La diputada Pamela Terrazas ha denunciado un posible autoatentado que pretendrían realizar en el Cabildo. Mencionó que ha recibido información de funcionarios que trabajan en el gobierno. En esta oportunidad la diputada Terrazas mencionó que hay un viceministro que habría dado a conocer la información de que estarían buscando hacerse un autoatentado. ¿Con qué finalidad? Con finalidad de echarle la culpa a Evo Morales. ¿Quieren utilizar esta fecha para armar su Shoah? Ha dicho claramente la diputada Pamela Terrazas. Cualquier cosa que pase el responsable será el ministro de gobierno. Yo creo acá la verdad el ministro de gobierno ha dicho claramente. Hay alrededor de dos mil policías que ha destinado. Ha dicho que hay policías encubiertos. Hay de inteligencia. Entonces yo creo que si teniendo todo eso pasaría algo y es responsabilidad pues de los que están administrando en este momento la policía. Y ellos serían los responsables. Acá no pueden pretenderse hacer otra cosa. La verdad que es temerario lo que se pretendería. Acá lo ha dicho claramente que es un viceministro quien ha dado a conocer porque no está de acuerdo con lo que estarían planificando. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto la diputada Pamela Terrazas. Gracias, señor Correa. Saludos a todo el país. Estamos con la diputada Pamela Terrazas. Diputada, por favor, se denuncia autoatentado en el Cabildo que se pretende realizar hoy en la ciudad de Alto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Preocupante, preocupante la situación. Nos han llamado, se han comunicado con nosotros de estos supuestos atentados que va a pasar el día de hoy en el Cabildo. Han hecho la denuncia. Funcionarios cercanos a presidencia, funcionarios cercanos al Ministerio de Gobierno también. Estamos hablando de un viceministro que nos ha dado la alerta de que podamos hacer esta denuncia donde están pretendiendo llevar al Cabildo cachorros de Dinamita, están pretendiendo llevar gases lagrimógenos. Y todo esto con el afán de culpar a nuestro presidente del MASI-PCP, que es Evo Morales. Pedimos a nuestra gente alteña que no caiga en provocaciones. Pedimos de que puedan ir la gente o funcionarios que están siendo masistas, lealmente, de nuestra línea que vayan. Si están siendo obligados, marquen y retírense, ¿no? Esperemos de que se quede este supuesto atentado en un supuesto y de verdad no pasen más a mayores. Desde ayer están anunciando este tipo de autocultados o de impulsar cachorros de Dinamita, desde el Ministro de Gobierno, también el de Seguridad Federal. Así es. La verdad es preocupante de que puedan utilizar una fecha tan importante como hoy, que es el 17 de octubre, que se recuerda la masacre en el alto de la Guerra del Gas, habiendo más de 60 años, que puedan hacer este personalismo de confundir a la gente con un cabildo. La verdad es que están en sus derechos, sí, pero no confundan a la gente. Responsabilizamos en su totalidad, si es que pasara algo, al Ministerio de Gobierno, porque debería de estar prácticamente cuidando de que no pase esto. Y aplaudimos a nuestros hermanos funcionarios, patriotas, a nuestro viceministro patriota, que no vamos a revelar, obviamente, el nombre por cuidarlo, que ha podido hacer llegar estas acusaciones para que nosotros podamos denunciar públicamente y pueda quedar en un fracaso este supuesto autoatentado. Así es. Prácticamente no creo que se le salga de las manos, es el ministro de Gobierno, ¿no? Pero cualquier cosa que pase está en su responsabilidad. Ya estamos hartos de que puedan culpar en todo lo que pase a nuestro hermano Evo Morales y va a ser algo que se responsabiliza totalmente al ministro. ¿Esta autoridad sería planificada desde senos del gobierno y su gobierno? Claro, la gente que ha denunciado es cercanos a la presidencia, es cercanos al ministro de Gobierno. Son funcionarios que están aburridos de tener tanta presión, todo lo que les andan obligando. Imagino que obviamente se está mandando desde las alcaldías, gente que vaya a hacer allá presencia. Pero bueno, esperemos que de verdad nuestros hermanos salteños no caigan en provocaciones y si nos están viendo también gente que va y está intentando hacer estos autoatentados, que reflexionen. La gente está yendo allá para poder también resguardarse, ¿no? Muchísimas gracias a la diputada con nuestros retornos de camiseta.